Al pollo le gusta comer los plátanos con la leche morada. El mono no sabe dónde hay leche morada. Camina por la selva cuando ve una casa. Un niño flaco vive en la casa. No, el niño no es flaco. Es gordo. El niño gordo tiene soda morada. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema. El mono no necesita soda morada. El mono necesita leche morada. El mono le dice al niño gordo. Hola, niño gordo. El niño gordo le dice al mono. Hola, mono marrón. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Sabe hablar mono el niño gordo? Sí, sabe hablar mono. Su programa favorito en la televisión es Mono Rangers. ¿Ve el programa mucho? Sí, lo ve muchísimo. Here, in the phrase, lo ve muchísimo, lo means it. In English, we would say, he watches it a whole lot. In Spanish, we say, it, he watches a whole lot. Or, lo ve muchísimo. Notice, mucho, a lot, is emphasized here by adding isimo to the end. So, muchísimo might translate to something like, a whole lot. Entonces, el mono le dice al niño gordo. Hola, niño gordo. Y el niño gordo le dice al mono. Hola, mono marrón. ¿Cómo estás? El mono le dice al niño gordo. Estoy mal. Y el niño gordo le dice al mono. ¿Por qué estás mal? Está mal. He or she is feeling bad. Estás mal. You are feeling bad. Estoy mal. I am feeling bad. El mono le dice al niño gordo. Necesito leche morada. Yo no sé dónde hay leche morada. ¿Sabes tú dónde hay leche morada? Y el niño gordo le dice al mono. No, yo no sé. ¿Sabes tú dónde hay leche morada el niño gordo? No, el niño gordo no sabe dónde hay leche morada. Mmm, pero tiene una idea. El niño gordo le dice al mono. Posiblemente hay leche morada en la ciudad. El mono le dice al niño gordo. Entonces, voy a la ciudad. Y el mono marrón va a la ciudad. El mono necesita leche morada. Camina por la selva cuando ve una casa. El niño gordo no sabe dónde hay leche morada. Y el mono marrón va a la ciudad. Sí. Y el mono me trae. Gracias.